Haciendo uno de los últimos recorridos, ¿no? Al menos con el animal. Lo poquito que me queda. A mí me cortan los brazos, sí. Yo no tengo otro medio para... Ustedes saben cómo me puedo sentir yo cuando tengo familia, tengo nietos que darles de comer. ¿Me puedo sentir bien con lo que están haciendo? ¿Dónde está el intendente? Que ponga un reglamento como tiene que ser. Que ponga ley, realmente, que valga la pena. No que me saque un animal. Sáquenle el animal, castigar a aquel que tiene un animal flaco. Este caballo es viejo, fíjate cómo lo tengo, loco. Vamos a mi casa, que vivo en Pronsato, en Barrio Mandonado, 2556. Vas a ver que yo le compro comida al caballo. José, ¿qué recorrido haces todos los días? Todos los días tengo... Vacías, al menos hasta ahora. Tres veces en la semana tengo acá mi tili. Bien temprano. Sí, vengo temprano. Después salgo a cartonear allá a las orillas para el lado de la avenida Lén, pero del otro lado del canal. Son tres veces en la semana que yo paso para estar acá nomás. Desde ahí en más, no molesto a nadie yo. José, ¿tenés familia? Sí, tengo seis hijos, tengo nietos. Y yo tengo que parar a las orillas todos los días. Nunca le pedí nada a la muchepredad. Pero sí le voy a pedir al intendente que haga las cosas bien, que no haga las cosas que está haciendo ahora. José... Si no, vamos a hacer una cosa. Hay un montón de coches secuestrados, camionetas, todo. A mí no me sirve una moto. Yo me da en chatarra, fierro, junto a todo. Yo eso no me sirve una motito, una motocarga. Que saquen los vehículos, que pongan en condiciones las camionetas que hay tiradas, ahí en el corralón que tienen secuestradas. Que los pongan al día y los den. Realmente aquel que se anima a manejarla, yo me animo a manejar, tengo un carnet. ¿Cómo se llama el caballo? Papo. ¿Cómo lo cuidás? Al pelo le doy avena, le doy barrido, todo, compro yo. Se lo preparo con maíz partido, lo tengo así. Está bien, no hay pasto, como dicen. Pero aquel que tiene un carro de caballo, que lo cuide. Si ganás para comer, el caballo también te da de comer. Tiene que comer el caballo. ¿Desacuerdo total? Gracias. No tengo más palabras. Lo único que les pido es que fijen lo que están haciendo. Este es mi herramienta de trabajo y no quiero saber más nada yo. A mí me cortan los brazos así.